Exclusivo de TamoEnCoro.net Esto es 7 en el micrófono Operación RD Damas y caballeros Directamente del aposento alto El profeta Natán El enemigo no soporta Cuando Satán o el ganatán Se va a cortar la vena corta No puede, no trate No importa lo que haga ante su presencia Shakira queda muda y Lady Gaga El aposento, los prietos, los guerros proyectos Pérez Filila no es salud Es con los respetos En el nombre del Dios que levanta huesos secos Paraón, trate quieto Que hoy el pueblo pasa en seco Y eso que nos va a llamar no encaño Y hoy no puedo calcular cuánto facturamos al año Tú fuma, jala y huele Yo ayuno, oro y vuelo Tú te mueres a los veinte Yo me muero siendo abuelco Quieren contarme la película de Scalpey Cuéntasela a Dios cuando lo tengas Faith to Faith Pero en pleito de plomo No hay muerte que lo sorprenda Hay más tenis colgado en los cables de luz Que es la tierra Una sola isla, un solo sentir Un solo corazón Un micrófono y todos unidos En una visión La misión Cambiar cada rincón de esta nación Pa' que el niño en vez de tirar con cañón Entone una canción Y estoy dispuesto a dar mi vida pa' lograrlo Me voy a tirar pa'l barrio pa' cambiarlo Voy a cambiar el miedo por valor Voy a cambiar el terror Voy a cambiar el odio por amor Porque lo que digo por el micro Hace que el borracho suerte el litro Y se convierta en un ministro No importa que tan grande sea el delito El que quiera ser libre Que venga y busque a Jesucristo Es el general González Conocido como J.G. Ya ustedes saben de mí Y lo que aporto en el beat Desde que yo nací Dios dijo que seré un MC Por eso cumplo mi llamado Dentro y fuera de mi país El fenómeno me llamó y me dijo J.H.A.T. una letra Y demuestra lo que tiene en el micrófone Checa Lo que tengo no es por suerte Y menos por Chepa Es fruto de la perseverancia Pa' que lo sepa Los que me conocen saben Que yo no me achico palo De la vida he recibido palo Y vuelvo y me paro Comentarios negativos en mi contra Yo no le paro Me despido con mi rima En tu pecho como un disparo Las mujeres siguen bateando El turno de la profeta Sara Sara tiene el mando Uno, dos, dos, tres, probando La palabra llevando Sin miedo yo ando Sacando de la calle al delincuente Haciendo de mi letra un puente Pa' que se salven los valientes Llenar de vida al que está vacío Darle libertad al preso Y buscar al que estaba perdío En el medio del lío Diga para mío Ya no dudo yo como un tío Falte lo que falte Mi Dios nunca falta Cuando el hombre te maltrata Él te agarra y te levanta Y aunque me critiquen Y al diablo le depique Soy profeta Y él me dio un micrófono Pa' que prediquen Punto y aparte Aparte vamos al punto A decirle a los del punto Que acepten a Cristo Y punto Como pintura tropical Pa' lo oculto los colores Tu color favorito Ojo rojo y de un marrón Me señalan con el índice Pero no usé el pulgar Sé que no soy el pa' mala Solo hierve en mal lugar Vea normal Lo que hacemos normal Te hablo de libertad Y no vivo en la correccional La ley dice Fumar es perjudicial Por eso Te sientes mal Con mal boro y nacional El micrófono es el arma En esta ruleta rusa Tu palabra son la bala Ten cuidado como la usa Con la visión que Dios me dio Tengo el pecado en el blanco No soy franco de vita Pero de vita soy un franco No me tiembla la canilla Con un cañón Si eres grande como Goliat Te tumbo con un peñón Al que quiera pararme Que venga y lo intente Pero le recomiendo Que lo invente Todos los que trataron Fracasaron cuando lo intentaron Tropezaron Cayeron No se levantaron Diciendo la verdad Aunque te duela He logrado ser ejemplo De la vieja y de la nueva escuela Sé que escribir escribo Sé que entonar entono Sé que rapea Voy a rapear Sé que rompe Yo rompo Así como rompí cada parámetro Y logré que se gritara Yo mismo A cada kilómetro Con mi amigo el micrófono Pegado a mi palma Pasé de ser un perdedor A un salvador de alma Ahora me toca a mí Redimido Las veces que he dicho Que no soy reggaetonero No lo he dicho Porque crea que es mejor Ser un rapero Lo he dicho Por el hecho De que usted tiene el derecho De saber con esa actitud Para qué fui hecho Nací para soplar hip hop Por el micrófono Y así establecer el reino Del que está en el trono Nací con un propósito Y vivo por esa causa Y como no me desenfoco Mi ascenso no tiene pausa Si el micrófono está con los malos Es puro secuestro Pero saben por justicia Que sigue siendo nuestro Y nuestro plan No es un clan Como Wu-Tang Clan Somos siete en el micrófono Agárrate que llegan Natán Romy Ram Pérez Y la discípula Yegi Sara Y redimido En la película Basada en un ejército De MCs Que no perece Andamos con Hanchen Entréganos lo que nos pertenece Oh man Esto es siete en el micrófono Operación RD Es J-G República Dominicana Natán el profeta La historia continúa La discípula de papá Desde Quisqueya Sara La profeta Esos son Siete en el micrófono Operación RD Pérez El aposento alto La creación Génesis Yo mismo Romy Ram El laboratorio de los huevos pesados Oh man Son siete en el micrófono Son cinco Amoincoro.net Siete en el micrófono